El Instituto Estatal de la Mujer trabaja en la integración del primer informe que presentará el Gobierno del Estado el mes de febrero, sobre la atención a la alerta de violencia de género que emitió la Secretaría de Gobernación en los 60 municipios de la entidad. Así lo señaló Margarita Cisneros Tzani, directora del Instituto. Margarita Cisneros refirió que el trabajo interinstitucional ha permitido avances importantes en la atención de esa problemática, donde destaca la implementación de los puntos naranja. Además, destacó que el IEM trabaja de manera coordinada con las Secretarías de Movilidad y Transporte y de Educación Pública para evitar el acoso en este sector de la población. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.